Así como nuevamente se luce Gualdirco Miluska, la chica que en octubre empayamos, ahora están en una cevichería del Callao. Este sábado, ojo no se olviden, esta señorita Miluska no es la esposa del goleador. El morenaje luego de la bajada, llega a la casa de esta costilla, en la costanera, lugar donde hace siete meses lo vimos. A pesar de que como dijimos, tenía esposa y ojalá esta vez el goleador no le dé la pensadora al ver estas imágenes y ponga cara de autogol, dando vergüenza.